¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El pueblo de París! Cierto, salvo que voy por libre Solo ayudo a monarca porque sirve a mis planes Necesitaba el prodigio del pavo real Y hoy necesito el tuyo y el de Cat Noir Para pedir mi deseo ¿Tu deseo? ¿Quieres? Es lo que intentas hacer Estás destruyendo el mundo y no sabemos por qué Cuando fusione vuestros prodigios Desearé crear un mundo mejor Un mundo libre donde nadie estará bajo el control de otros jamás Donde nadie será excluido como yo lo fui Un mundo sin gente como tú que decide el bien y el mal ¿Quién consigue poderes y quién no? Pero el precio a pagar sería demasiado No sería demasiado para mí No tengo nada que perder No eres mejor que monarca si usas los mismos métodos que él ¡Nunca te daré mi prodigio! Entonces lo haré sin él Si no me dejas recrear el mundo Utilizaré mi propio poder para transformarlo Tan solo chasquearé los dedos hasta que no quede nadie No te lo permitiré Sigue disfrutando de las aventuras de Ladybug En Disney Channel